¡Suscríbete al canal! 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 Y les digo, a pesar de que no son un set No son como que de la misma línea De juguetes, pues están Son como que juguetes muy parecidos Porque en la misma época como que salieron Y yo, ahora que lo pienso, a lo mejor por eso Yo quería un changuito de pequeña Esto ahorita lo estoy pensando Podría ser, ¿no? Que ya lo haya visto este juguete Y a lo mejor Mi, como si mi subconsciente Era como que Agarro un changuito, agarro un changuito No sé Pero bueno, espero que les haya gustado este video Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho, mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber cuál fue su favorito Bye Bye